¡Suscríbete al canal! Te enseñé todo lo que un mortal puede aprender Ya no tenía nada más que mostrarle Al genio de la raza humana Kitian era débil, vulnerable Una chica que sufrió mucho Y todo por ser hermosa Fue maltratada, perdió su integridad como mujer Fue privada de la libertad por muchísimos gils Esa arrogancia que tiene Es solo un disfraz para no verse vulnerable nunca jamás Mi amada era del clan Tautai Por eso a Kitian La consideraba como si fuera parte de mi familia Discípulo Espero que algún día cambies tu manera de pensar hacia ella Si la hubieras tratado en lugar de odiarla Hubieras visto la maravillosa persona que es Si ves esto Es porque mi poder mental se activó al ver los ojos de mi hijo En ese momento Verás tu sendero Es peligroso revelar que ese chico es mi hijo Pero es la única forma de hacer que tú mi discípulo Siga mi legado Esclavizar Es de los dioses corrompidos por el poder El asunto de mi hijo Lo dejo a lo que sienta tu corazón Si quieres ayudarlo te lo agradecería Si decides no hacerlo De igual forma siempre te recordaré Sky A ustedes los humanos Me hicieron ver los retrasados que están los dioses Referente a la forma de vida A ver como se esfuerzan día a día para superarse Sienten odio Enojo Dolor Alegría Como el dios bestia El número uno del mundo Solo experimentaba gloria Rara vez dolor o ira Cuando conocí a aquella humana Todos los sentimientos que no tenía Despertaron Dami ya me hizo ver la grandiosa raza humana Y también Me hizo sentir el dolor Ira Y la impotencia que nunca sentí Aquel hombre de ojos verdes como los míos Seguro algún día estará frente a ti Es su destino El ojo de la muerte puede ver muchos futuros Espero que el más brillante Sea el que veo con mi hijo Y a mis dos discípulos peleando juntos O en caso de que sea el segundo Lo siento Porque no te espera un futuro brillante No le puedes ganar a Zaru Te enseñé muchas técnicas Dichas técnicas No pueden liberar su máximo potencial Al menos que sean usadas por un Sejin Y el único de la raza Sejin de sangre pura Es mi hijo Espero que él elija el camino del clan Sejin Y no el del glorioso clan Tian Adiós Sky Siempre confía en ti Solo tú puedes saber de las raíces de Daruma Tu poder mental elevado Ayuda a que un dios no te roba información Kitian es más frágil Por eso no le confía este secreto Además es impulsiva Los dioses la mataría si no tiene una mente fría Él tal vez ni siquiera me recuerde Le borré la memoria O en caso de que me haya superado El sello que le puse debió debilitarse Él quizás sí me recuerde Esa forma de hablar El maestro sí confiaba en mí Ni siquiera Kitian le confió el asunto de su hijo Lo sabía Es el Daruma Es hijo del dios bestia El hombre que yo oído la traba Un rayo apareció entre Sky Sky Ya organicé una docena de etapas 10 Podemos atacar cuando tú lo desees La piedra hexagonal también está lista Yo estoy dispuesto a sacrificarme A usarla para mantener el orgullo de Sky Tower Sea el palazo castigador o quien sea Somos la secta fantasma más fuerte del mundo Mentalmente se esparcó un grito ¡Secta Sky Tower! ¡Que les quede bien claro mi comunicado! Abinam sonriendo pensó ¡Ja, ja, 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 ja! Sky está enojado Dará la orden de matarlos ¡Que le ponga un dedo encima a esta persona! Personalmente Le cortaré la base del cultivo Algo que es peor que la muerte ¡Esa persona es él! ¿Por qué? ¿Sabes que humilló a tu mujer? Tú no tienes miedo Sky La sombra infinita y Kitian No pueden enfrentar tu vacío ¿O acaso Te asusta la bestia en su interior? Abinam ¡Calla la luz es mejor! Voy a comenzar a hacer cambios La secta de hoy en adelante Se llamará Seijin Tower Abinam quedó en confusión Era como si Sky hubiera ignorado la reciente pelea En el palazo castigador Llegaron Asael y Kitian Llevaron a Daruma a descansar Y sanaron por completo a Jin y Asura En el mundo interno de Daruma Alikari sintió una presión imponente ¿Quién está ahí? ¿Alguien se atreve a invadir mi espacio? Eres la voz de antes, ¿cierto? Un largo tiempo de no ver Tikari Mi mundo es tuyo Siempre y cuando tengas esa lealtad al amo ¿Sabes cómo se llama este espacio, verdad? El mundo de Saru Bien Es bueno que lo tengas en mente ¿Qué planeas, Simio? Primero que nada Llámame por mi nombre Saru es rey de las bestias Solo dime, Saru Mi objetivo siempre fue uno Que el amo sea feliz Pero en este mundo La felicidad y paz Solo se puede conseguir Siendo el más fuerte Daruma necesita recorrer El camino mortal por su cuenta Elevarse a etapa 10 Y convertirse en el más poderoso De los humanos Para eso debe sentir Que solo depende de él Debe tener una meta La búsqueda de las piedras hexagonales Es una buena forma De hacerlo elevar su poder Revivirme Es una meta buena para lograrlo Aunque yo esté vivo Él debe creer que sigo muerto ¿No borrarás mis recuerdos? Puedo traicionarte Soy un tramposo Sé que no lo harás Si no hubiera intervenido Hubiera sacrificado tu existencia Para protegerlo Tenemos la misma meta Y con eso tienes mi respeto Voy a quedarme en este lugar un rato Debo aparecer ante aquí Tienes a él Debo decirles algo de suma importancia ¿Los conoces? Claro He visto todo lo que el amo ha pasado Desde que me fui Explotaste el séptimo talle de Daruma Si vuelve a salir Lo lastimarás aún más ¿Quieres que pierda el sexto? Esta vez solo usaré 1% de mi poder Estando aquí ¿No te pones en evidencia? Ahora he sobrepasado el entendimiento humano Solo me ven los que yo quiero que me vean El Ikari vio como Saru Meditaba liberando poder Tres horas más tarde En otro lugar del palacio Estaban reunidos un grupo de castigadores Los cuales investigaban y rendían informes Tanto del palacio como del exterior ¿Cómo va la prueba de mi hija y los demás? La tienen difícil Les falta sed de sangre Hay mucha experiencia en estos rangos Solo dos tienen las condiciones para ser buenos castigadores El de los ojos rojos, ¿verdad? Y también La herpía oscura Si El demonio Yagami Ha matado a 3 de los castigadores que enfrentó A mi hija requiere despertar más su esencia vecina Debo enviarla a ese lugar Igual mi nombre es temido por ese mundo Les ordenaré que no vayan a matarla Su hija tiene una pelea en un par de horas más En 15 minutos Peleará la hija de Rey Osaru Hay también Una tal Chi Esa pelea tiene mucha gente espectadora El palacio castigador no es tonto Todos son cultivadores de élite Quieren ver de qué es capaz su hija Aprender su estilo de lucha A ver si es tan peligrosa como él Por cierto Su hija no para de exigir verla Leviatán debe entender Que no estamos en un campamento Esto es un lugar donde se forman castigadores de élite La próxima vez que pregunte Díganle que debe ganarse ese derecho Oigan ¿Cómo va el tema del infiltrado? La puerta de matriz de relámpago a esa habitación Fue destruida Los castigadores presentes se lanzaron a esa persona ¡Oye gusano igualado! A un simple recién llegado Debe conocer los sitios a los que no se puede acceder Algunas habitaciones son secretas en Ailey Daruma Ella tiene razón Solo conoces un tercio del palacio Y si no te mostré algunos lugares Es porque aún no tienes la capacidad Dame de vuelta Y vete ahora mismo Por respeto al líder No te volveré a jalear el cerebro Daruma se dibujó una sonrisa Y liberó una presión que puso de rodillas a esa mujer Y a todos los que estaban apuntándole Dejaré claro un asunto No hay lugar en este mundo que no pueda pisar Si lo quiero El mundo sería mío Y todo lo que hay en él La mujer se levantó Y cargó su puño de una poderosa energía En la cual golpeó a Saru Pero no le causó ningún daño ¡Detente! Saru hizo caso a ese aviso Y cortó a la extremidad de la mujer ¡Quieta niña! ¿Saben siquiera a quien tienes enfrente? No, ¿verdad? Entonces verán un espectáculo ¡Ustedes también! ¡Hasta él! ¡Kitian! ¡Liberación de bestia espiritual! La habitación temblaba Y una bestia gigante había aparecido ante ellos La mujer de antes Y la mayoría de esa reunión Había quedado inconsciente ¿Qué sucede con esta gente? Si ellos pueden entrar a este lugar ¿Por qué yo no podría? Eres el poder oculto de Daruma Es diferente verte en tu forma real No es por poder Se trata de cuidado Naila tiene muchos castigadores Y todos deben ganarse ciertas confianzas No podemos meter extraños en lugares secretos Ejemplo En esta habitación Está escondida una de las piedras hexagonales ¿Habitación? Yo diría que es un mundo Además, con el poder de ustedes dos ¿Un intruso podría escaparse? No se trata de eso ¿Cómo te llamas? Tú puedes llamarme Saru ¡Kitian debe llamarme Majestad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás de broma? ¿Tú me llamaste Skoria, lo recuerdas? Basta de nilerías El asunto es que tenemos infiltrados en el templo Por eso regulamos el espacio Al que pueden venir ciertos castigadores No es que esta gente te quisiera tratar con hostilidad Déjalo salir del ataque mental ¡Azael! Eres tonto, solo te haces Esa gente Tenía esencia vecina Se ve que odian a Daruma No quiero que eso se repita La próxima vez No solo los dejaré noqueados Los borraré de la paz de la tierra Estoy de acuerdo que tenga batallas difíciles Pero esa mujer Era etapa 10 Con esa presión vecina Bien pudieron quebrarle todos los huesos Y afectar su mar de energía Y eso en el mejor de los casos Están advertidos Estoy de regreso Y no quiero que se pasen de listos Saru Debes entender que apreciamos a Daruma Y no me gusta el tono que usas con Kitian ¡Ja, ja, 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 ja! Pues tendrás que soportarlo Esa mujer me pisó Y no es tanto el que me pisara Pisó a quien para mí es un hijo En pelea quiero demostrarle Quien es el auténtico rey Y como advertencia Cuando llegues a pelea Si quieres unirte a ella Puedes hacerlo No tengo ningún problema con derrotarlos a ambos Al mismo tiempo ¡Ja, ja, 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 ja! Así será, Saru Bien Ahora que he terminado las amenazas ¿Qué tienes que decir? Debe ser algo importante A Zahil A un dios se acerca al mundo humano No sé cuándo Ni cómo llegará No controlo bien el poder destino Del ojo de la muerte Pero de que llegará Es seguro Tiene que prepararse más Porque la pelea que se viene Será muy difícil Ese dios traerá problemas al mundo humano ¿Tus ojos son confiables? La verdad que no lo sé Nunca hubiera usado este poder El ojo de la muerte Posee todos los poderes oculares del mundo humano Pero no he practicado con ellos Y algunos ni siquiera los puede usar a voluntad Entiendo Y también siento peligro divino cercas Deben entrenar a Daruma hasta la etapa 10 Solo así podré unirme a la batalla Ya que nosotros tres Somos los más fuertes del mundo humano Por cierto Tengan cuidado con el tigre blanco Sé que no murió Y no puedo ver su destino Ogo es peligroso Tan peligroso Que fue capaz de escapar de Merkiria Divina Una técnica de nivel dios Él podría enfrentarse a cualquiera de ustedes En su forma Limit Breaker Y si adquiere la capacidad De unificar el poder de las bestias del mundo Podría superar a Bestia Divina Otra Guarden el secreto de lo que llaman Jitensei Esa cosa Se parece al Taijitian Es otro método que Ogo podría usar Para superar a Bestia Divina Demasiado tarde Saru Según tengo entendido Le robaron la triqueta de la vida A una de las guardianas Esa cosa Guarda al Jitensei Por lo que debe estar en manos del tigre Parece que Ogo Ya tiene su poder el Jitensei Encuéntrelo antes de que lo use Espera Saru No tenemos miedo de una bestia con Rango Dios Sé que no Pero las calamidades Deben evitarse Ya les dije lo más importante Ahora lo siguiente Será que mantengan el secreto De que yo estoy vivo De mi existencia Daruma debe creer que sigo muerto Solo así tendrá motivos Para crecer más rápido Espero que llegue a etapa 10 Antes de que ese dios magi Nos vemos El cuerpo de Daruma quedó inconsciente Tenía tiempo limitado Con razón llegó de esa forma Lo hizo sin esperar A que Daruma se recuperara La información debe ser cierta Kytian Debemos alcanzar una fuerza similar Al tercer rango divino Yo con mi energía oscura Y tú con tu poder divino Esa bestia parecía preocupada Pero contándola a él Ya vemos tres rango dios en el mundo humano Y si Skye cooperara Serían cuatro Ya que con el Jitensei Él puede alcanzar un estado similar a un dios Justo como tú en aquella pelea Los humanos Estamos fuertes No les será fácil matarnos Kytian levantó el cuerpo inconsciente Oye Daruma bajó una etapa Debe ser el precio a pagar Por soportar el poder extremo de Saru Pero un Taiji que renace Lo hace con mayor potencia Si Daruma será impresionante ¿Qué pasó? No recuerdo nada Tiene mucho poder metal Si es temible Oye ¿Quieres ir a ver los combates? Te preocupa esa gente ¿cierto? Nosotros estaremos aquí para servirle Si tiene deseo de ir a ver pelea a su hija Hágalo con confianza Nosotros vigilaremos bien esta habitación Realmente siento que debo pasar más tiempo con Leviatán Como castigadora Fui la mejor Pero ahora los seres divinos nos amenazan Y no se podrá preservar la paz en este mundo No quiero que Leviatán sufra Protegeremos el mundo humano Kytian Relájate el día de hoy Señora La presencia del rey Osharu No me da buena espina Él podría ser uno de los infiltrados Además ¿Cómo llegó aquí? Puedo ver que lo dejaron fuera de combate Soy un experto en poder metal Puedo sacar la información Relájate Naki Este chico Es de meter a confianza Además Temo que no tienes la capacidad Fuiste derrotada con poder metal Hay con solo una mirada La última frase Solo la pensaría Hasta él hizo la habitada de Aruma Lo llevaron a descansar otra vez Esta vez sí quédate quieto Mocoso Seguido Fueron a ver que pasaba en la arena de pelea La pelea de Yukineji Estaba a punto de empezar Era una pelea de dúos Ellas dos En contra de un par de arrogantes de Nightly Dos bellezas Y la forma perfecta para vengarnos de tu padre ¿Sabes qué nos hizo? El idiota nos dio un martillazo Sí A mí me destrozó el séptimo Taji Por su culpa Somos castigadores de etapa 6 Al martillazo que me dio Aún me causa pesadillas Debo usar esta armadura por su culpa Mi cara quedó desfigurada Feliz deberías estar de seguir con vida Mi padre usando el martillo Arrasa con cualquier forma de energía No Tu padre es un imbécil Allá hay muchos que lo quieren muerto Pero se tragan su ego porque le temen Con solo desear matarlo Nada van a ganar ¡Maldita! No me gustaría dejar hecha trizas Esa cara linda Pero tiene la mala suerte De ser conocida del rey Osaru O podría ser mi mujer Negar la existencia de ese gusano Ratas que se creen dragones Seguro ni siquiera fueron un reto para Aruma Nunca negaré a la persona que amo La pelea terminará Cuando uno de los dos bandos Admita la derrota o muera Pueden usar cualquier arma Trampa O métodos asesinos Como cultivadores Nos enfrentamos todos los días a la muerte Así que deben aprender Que no todos pelean limpiamente Ahora que lo saben Comiencen Trono de rey Dos tronos azules Activen su trono bellezas O es que ni siquiera tienen uno Ardan triquetas Ardan Viven tallis Exploten mi alma Genkai perfecto La técnica de mi maestra te matará Liberación de rayo Shiryan Yukina se desplazó en línea recta No es muy lista ¿Verdad? Carece de experiencia Pero tiene talento Yukina fue golpeada Sin siquiera alcanzar a soltar su golpe Siendo disparada Contra una dura montaña Seguido le lanzaron Una ráfaga de supernovas Shiryan Se puso delante de ella Ojo de la muerte Vacío infinito La energía fue devorada Por el poder ocular Ese ojo es bastante molesto Si Deberíamos destruírselo Se escuchó a un costado de Chi Y su mano le presionó el ojo Para destruirlo La mano de ese guerrero Se vio cubierta por sombras ¡Gran presión oscura! Chi dio una pisada al suelo Y liberó una cantidad gigante De poder oscuro Ahí está La forma completa del Shinigami Esa niña Tiene un poder oscuro poderoso Si Ella es la siguiente ¿Siguiente? La próxima reina masacre ¿Creí que sería Daruma? Yo creo que Daruma Elegirá otro camino Ser un dios de energía Divina Teniendo el poder De esa bestia Dudo que cultive La pesada energía negativa ¡Cien sombras hambrientas! Encerrados en el capullo Veía la sombra A atacar ferozmente Pero una gran llamarada Quemó la técnica de sombra Yoquina se lasó otra vez En línea recta Esta mocosa es muy estúpida A comparación de su padre Es falso que los hijos Tienen el talento innato De los padres Compañero Ellos vienen de Gautian ¿Qué podrías esperar De un agente de segundo nivel? Sí ¡Dedo castigador! El hacer atravesó a Yoquina La atravesaban con éxito Pero los demás Estaban riendo de la situación Pues el par de castigadores Atravesaban solo el aire Y no notaban la realidad Detrás de ellos La joven cargaba Una palma de energía La energía le pegó en la espalda Y lo disparó por toda la arena Detonando lejos de ahí Y causando una gran explosión Tiene buenos ojos Esos ojos dorados Esconden un poder impresionante Metió una ilusión a ese par Y ni siquiera se dieron cuenta La subestimaron Aunque eso no bastó para ganar Los oponentes le sacan Una diferencia de 100% de etapa Eso me dolió Ya me las pagarás Maldita mocosa ¡Destello! Un veloz trueno apareció Muy cerca de Yoquina Su defensa se miraba vulnerable ¡Guadaña, rey masacre! La guadaña detuvo Una lanza de rayos Que iba por la cabeza de Yoquina La técnica oscura Y la de relámpago Chocaba generando Vórtices de energía Un brazo de sombra Jaló a Yoquina atrás Alejándola de la explosión Que se generó Tras aumentar La densidad de la técnica ¿Hemos sido superados Por una novata? Le queda un largo sendero Pero ella fue elegida Por nuestro rey Es nuestra emperatriz Detuviste mi lanza de trueno No sé cómo lo hiciste Chiquilla Pero no volverá a pasar Si se agachó Habitando una patada Pero otra técnica Iba desde abajo Yoquina saltó Y golpeó el suelo ¡Nueve pilares de fuego! Pilares en llamas Hicieron pedazos La técnica que iba desde abajo Rayo y fuego La Chiquilla tiene actitudes Para ser una castigadora Como su padre ¡Palmada mortal! ¡Escudo carmesí! La palmada disparó A Yoquina brutalmente Estrellándose sin resistencia Con rocas filosas Pero ante lo sucedido No tenía tanto daño ¡Shinku! ¿Te encuentras bien? Mi deber es defenderte ama Mi piel es tu escudo A Yoquina borrosamente Veía un relámpago acercarse Pero con el paso de los segundos Lo iba viendo con más claridad Su pecho se inflaba ¡Arrugido bestia furiosa! Arrugido detuvo la velocidad del cultivador Al que peleaba con Chi Se espantó al oír el rugido Pues eran los mismos rugidos que Daruma La mocosa casi hace que se me detenga el corazón ¿Tanto miedo le tienes a Daruma? La cara de Chi se vio ser azotada Por una energía que cambió de forma Ella se fue unos metros atrás Ahí después comenzó a atacar Rayos oscuros se vieron atrás del cielo En las condiciones de ambas peleas Eran muy potentes Algunos cultivadores abosteceaban Otros que sabían del cultivo Decían que las dos tenían un gran futuro Y la mayoría criticaba a ese par Que no podía contra ellas Al rayo veloz que atacaba a Yoquina Se miraba enojado por la crítica que le hacían ¡Me haces quedar en vergüenza, mocosa! Yoquina bloqueó una vestida ¡Puedo ver! Los movimientos que antes eran muy rápidos ¡Puedo verlos claramente! ¡Golpe explosivo de bestia! A un bocado de sangre se lo dio la boca del cultivador ¡¿Qué diablos hace esta queda?! Al sujeto veía a la mujer Y los gritos de los espectadores lo ponían más tenso ¡Le gano por mucho cultivo! ¡Me estoy precipitando! ¡Cualquier truco que esté usando en mi contra! ¡Debo romperlo! ¡Solo debo analizarla! ¡Siete rayos sin forma! Los rayos rebotaban en el cielo No se sabía cómo iban a llegar Los ojos de Yoquina se movían en todas las direcciones ¡Ayukina no tiene escapatoria! ¡Has sido rodeada! ¡No te distraigas! Al recibir un rodillazo en la boca del estómago Rápido respondió al golpe Rajando el pecho del oponente Con el uso de filosos guadaños que salían de su aura ¡Hasta parece tu hija Zahil! ¡Tienen técnicas casi idénticas! ¡No tengo el derecho de tener hijos! ¡Mi vida siempre ha sido bastante turbia! ¿Nunca te has enamorado? ¡Dos veces! Aquella diosa que seguro ya murió Pues maté al desgraciado que se aprovechó de ella En su padre, el dios que me cerró en el abismo Seguro se desquitó con toda su familia Y con ella también Así que fue mi culpa La segunda eres tú Kitian Pero aquellas personas que amo Están destinadas a sufrir Por eso me conformo con protegerte desde las sombras Como lo que soy O una sombra infinita Que nunca tendrá luz Ni la calidad del corazón Kitian se desarrojó ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices así de directo? Me hiciste una pregunta Solo respondí Zahil no tiene el sentido humano Que es guardarse lo que siente O tal vez sí Y solo es muy honesto Es una caja de secretos Que nunca he podido comprender Sabe mucho del mundo divino Y parece ser Que el pasado lo sigue atormentando Su expresión cambió Cuando habló de esa chica que amaba No debí ser tan imprudente Aunque mi corazón latió con fuerza Mi corazón frío que no podía amar Desde lo acontecido con el bastardo de Tempo Siente algo por la frialdad de Zahil Quizás porque los dos hemos sufrido mucho Somos como dos hielos Pero cuando estamos juntos Sentimos calidez Como sea no puedo enfocarme en el amor La guerra se aproxima Chi se vio ser golpeada Por una serie de puños veloces Pero la energía de quien la golpeaba Era drenada poco a poco Yukina por su parte Logró ver la debilidad De los rayos que la tenía sometida Dando un poderoso golpe En la base de la técnica Al hacerlo quedó libre Pero era el plan de su atacante Que al verla bajar su defensa Al sentirse libre Le lanzó un rayo Que le hizo un hueco En la parte del corazón La joven Osaro Púrpura Se vio desangrarse Shiro de espectador Liberó Hakai de su aura Todos estaban alterados Chi también fue golpeado Al distraerse mucho Por lo acontecido Maldición No voy a quedarme mirando Que diablos le voy a decir a Daruma Tu hija fue maltratada Frente a mis ojos Y ni siquiera moví un dedo ¡Laza tirana! ¡Dragones camas de loto! La voz de Kitian hizo eco Y aprestó a Leviathan un poco Este palacio es así Ganas o mueres Daruma lo sabe Aquellos sin la convicción Para no enfrentar la muerte Pueden largarse ahora mismo Eso las incluye Leviathan Nana Ser cultivadores No es un juego de niños ¡Mamá! ¡Como poderosa! ¡Como podrías entender a los débiles! No sabes cuantas veces Estuve en el mismo estado que esa niña Me gustaría que vieras mi espalda Llena de cicatrices Que me hace recordar mi pasado como débil Sufrir nos hace lo que somos Debes entender lo que significa ser un cultivador Leviathan Cuando eras joven Tenías más actitud de guerrera El amor te volvió débil Princesa Relámpago Leviathan Ley El imperio que formaste Era temido El rey no te respetaba Pero ahora nadie te respeta Me importa poco tu convicción ¡Mamá! ¡Ayukina es su hija! Pasos se oyeron a un lado de Leviathan Gracias por cuidar de mi hija Leviathan No requieres cambiar tu forma de ser Kitian Ya baja tu presión ¿Ya se ha curado por completo? ¡Es sorprendente! Estaba débil y vacío de cultivo La bestia lo curó No hay duda Tiene un guardián formidable Andaruma El corazón de Yukina fue atravesado No te preocupes Ella tiene siete corazones Oye hija Levántate Y hazme sentir orgulloso Dale una paliza a ese par de basuras Rey Osaru No puedes ir en contra de las reglas Voy a matar a tu hija ¿Tienes esa capacidad? ¡Sí! ¡Eseñales el poder oscuro! Mi papá vino a verme pelear Rara vez está en mis peleas Les traje un regalo El anillo espacial de Aruma brilló Y dos martillos volaron al cielo La refiné para ustedes Son sus armas inmortales Yukina se levantaba Y la herida cerraba ¡Qué buena regeneración! ¡Qué clase de poder curativo tiene! ¡Siempre lleva con orgullo ese martillo! ¡No es el martillo del cielo! ¡Es el martillo que hizo tu padre! ¡Para tu defensa hija! ¡Martillo Leidan! ¿Corazón de trueno? ¡Eres malo con los nombres padre! ¡Pero gracias! ¡Acábalo hija! Yukina hizo volar el martillo a su mano Y gritó rugiendo ferozmente A su vez expandió una gigante energía de masacre Y los seres que volaban Cayeron de rodillas al suelo La sonrisa en Yukina se vio más fría Sus ojos liberaban energía color sangre Y el intenso verde era visto por todos Las células demoníacas Son suprimidas un poco por ese martillo En ese momento Sobresale tu energía de bestia Ahí puede nacer tu ojo de la muerte El martillo está refinado con mi experiencia de vida Con tu poder metal Podrás ver las técnicas que he usado Aprende tu ritmo hija ¿Eso se vale? Son armas inmortales Están permitidas Además Están sincronizadas Eso quiere decir Que esas armas inmortales Les pertenecen No recuerdo sus nombres cultivadores Pero si no pudieron vencerme ¿Qué les hizo creer Que podrían con mi hija? ¡Acábalo Yukina! De un solo golpe ¿Quedó claro? ¡Sí papá! ¡Ja ja 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 ja! ¿Bromeas? ¡Miserable! Por tu culpa hay ese martillo Nunca más mostré mi cara Mandé a refinar esta armadura Para ocultar las heridas que me hiciste ¡Amura! ¡Acabemos con esta mocosa! Al ver a su compañero Miró que era golpeado por la mujer salvajemente ¿Qué diablos pasa? ¡Estaba en ventaja! Lo envenenó ¿verdad? Sí La bendición de la muerte Lo consumió sigilosamente She debió usar el contacto de los golpes Como una trampa Con razón se dejó golpear durante la batalla Ella no suele usar ese estilo de pelea En los entrenamientos Eso es porque Shee la se estima No quiere hacerles daño con su poder oscuro Contra enemigos Puede ser una verdadera Shinigami Cuando la conocí Shee ni siquiera tenía amigos Seres cercanos O algo cerca de ella Mataba todo lo que estuviera cerca de ella Con su poderosa bendición Y lo hacía involuntariamente Su planeta era puro veneno Un lugar asqueroso y oscuro Yo fui el primero que estuvo a su lado Sin morir por ese veneno La hice salir de la oscuridad Aprender a controlar su energía ¡El dragón de fuego escarlata! ¡Golpe rey masacre! Al dragón y el Shinigami chocaron Levantando olas de oscuridad y fuego Aichi se veía cada vez más imponente Aquella silueta de Shinigami ¿Cómo diablos aprendió el golpe de rey masacre? Daruma ¿Tú le enseñaste? Resonó mentalmente Estamos sincronizados Ellos fue que me dio este poder Takera soltaba bombas de rayo Que rebotaban en el arma de Yukina ¡No de nuevo maldita sea! ¡Debo frenar esas blandidas! Él formaba una gran bola de energía Sabía lo que podía hacer el martillo Cuando estaba cargado al máximo ¡No caeré de nuevo ante ese martillazo! El lugar temblaba por los dos ataques Mientras más blandidas se completaban Su imponencia crecía ¡Muere! La bola de energía alumbraba el área A Yukina o le faltaban giros Y lo siguió completando Shinigami sujetó el arma Y comenzó a cargar una técnica ¡Estallido lunar! ¡A danza inmortal! Al mismo tiempo estallaron las técnicas Yukina atravesó aquella energía Y el martillo iba con destino a su oponente El chico golpeó con el arma Una barrera de doble dominio defensivo Dos gritos se escucharon al mismo tiempo Y una anda expansiva Arrasó con las estructuras rocosas de la zona En la tierra había dos cráteres De ahí salían dos seres malheridos Takeda cayó de rodillas Y vomitaba sangre Al ver el martillo en la mano de Yukina Ella a la vez apreciendo los ojos que tenía Se había llenado de pánico ¡Esos ojos! ¡Recuerda esos horribles ojos! Shiju Kina dio una media vuelta Y comenzaron a abandonar la arena ¿A dónde van cultivadoras? Supongo que la pelea está decidida ¿Rendirse o morir? ¿Han escuchado la palabra me rindo? Usamos una técnica débil del martillo ¿Acaso de verdad Tenemos que matarlos? ¡Malditas! ¡Lamentarán haberme dejado con vida! Al verlos levantarse y volar a ellas como loco Las dos se vieron mutuamente La energía de su madre espiritual Está a punto de explotar Quiere morir Y matarnos con esa detonación Yo me encargo ¡Actívate! ¡Bomba de la muerte! El sujeto explotó antes de llegar a ellas El otro aún estaba de rodillas Y de inmediato dijo la palabra me rindo ¡Eres un cobarde! ¡Basura que se rinde no es digna! Dos recién llegadas Hicieron que te quedes de rodillas ¡Eres una vergüenza! Las críticas lo dejaron más herido de lo que ya estaba ¡No puede ser! Hasta esa cultivadora Tiene más esencia de masacre que mi hija ¡Es mi turno! ¡Es momento! ¿Y tu pareja Leviatán? Ellos organizaron esto Y me pusieron sola Pero no te preocupes ¡Yo voy a ganar! ¡Kitian! ¡Qué diablos tramas! ¿Dos contra uno? ¿Es en serio? A un rayo se vio bajar a la arena Hay seguido otro más ¡Qué diablos hace! Mi cultivo ha bajado a la sexta etapa Voy a recorrer otra vez este sendero Eso resonó en el lugar Dejando conmocionados a la mayoría Inmediatamente Muchos comenzaron a reír Y a planear matarlo Después de todo Daruma había humillado a muchos de los presentes Antes no era rival para él ¿Será que debo vengarme? ¡No! ¿Esté débil o no? No voy a meterme con ese tipo A ese lugar bajaron el antiguo 90 Y 91 El destino es maravilloso La venganza Es un plato que se disfruta al doble ¡Mira nada más! ¡Hasta tenemos postre! ¡Te pasas, Kitian! ¡Pones a tu hija! ¡En la boca de bestias hambrientas! Daruma ¡Sé bien lo que hago! ¡No! ¡Eres una estúpida! ¡Así no se despierta la esencia de masacre! Daruma ¡Nadie me llama estúpida! Kitian iba a soltar la presión Pero en eso vi unos ojos verdes Y una figura de bestia ¿Te atreves? ¡Rayos! ¡Es solo mi imaginación! ¡No puede ser que le tenga miedo a ese mono! ¡Sky! ¿A dónde vas? ¡Voy a mi antigua casa! ¿Quieres venir? ¡No estarás jugando, verdad! ¡Me acabas de decir! ¡Que no prepare a nuestra gente! ¡No voy a atacar Nightly! ¡Voy por una persona! ¡El legado de mi maestro! ¡Bueno amigos! ¡Hasta aquí esta parte! ¡Sin más me despido! ¡Recuerden ser felices! ¡Miren mucho anime! ¡Y hacer ejercicio! ¡Nos vemos en un nuevo video! ¡Nos vemos! ¡Sin más me despido! ¡Nos vemos! ¡Sin más me despido! ¡Voy por una persona! ¡Sin más me despido! Gracias por ver el video.